Bienvenido a mi canal Hola, hola pitufos Mirad que os traigo hoy Esto es un juguete de Shopkins Es la nevera de los Shopkins Y mira, mira todo lo que contiene Tiene pegatinas Más de 35 Unos Shopkins muy curiosos Y unos huevitos de Shopkins ¿Has visto? Aquí detrás las pegatinas Las cestitas Y guau, un montón de cosas Esta nevera es muy grande, fíjate Tiene también para hacer hielo Aquí dice, nada mola más que ir de compras Guarda y expone hasta 25 Shopkins Este set incluye también Dos Shopkins exclusivos Super cool Mirad, mirad cuántos Shopkins podemos tener en nuestra nevera Los huevitos La mantequilla, la leche Guau, son super graciosos Quiero abrirlo ya, así que no me entretengo más ¡Empezamos! Pues ya le hemos quitado todos los plásticos Y ahora solo queda sacar la nevera de aquí ¡Qué bonita, ¿verdad? Y aquí tenemos esta nevera tan chula Que además contiene 6 mini Shopkins Y son estos huevitos tan graciosos Nos falta por sacar de la caja todavía Este vasito Puede ser, quizás para el hielo Y las dos cestitas Típicas de Shopkins Mirad qué chulas Aquí vamos a poner nuestra compra Y por último Las pegatinas Y con esto tenemos todo el set abierto Ahora vamos a jugar un poco Vamos a ver dónde colocamos las pegatinas Hay Shopkins Corazones Estrellitas Huevitos Es muy bonita Y aquí una lista de la compra Está muy bien Aquí tenemos más Shopkins Un refresco Y... ¡Otra lista! Quizás esto es una lista de tareas Y esta es la lista de la compra Ahora vamos a ver las funciones que tiene esta nevera tan bonita Aquí para el hielo Mirad Esto de aquí arriba es el congelador Donde irán los Shopkins que necesiten estar helados Aquí abajo tenemos un cajón ¡Cuántas cosas! Dentro de la nevera nos encontramos con dos Shopkins exclusivos Mirad qué bonitos Mirad Este es un refresco Una botella de soda Mmm... Fresquito, fresquito en la nevera Estará riquísimo Y este otro Es un helado Un helado con fresitas Mirad Mmm... Es muy rico Y transparente de aquí abajo Es precioso Vamos a guardarlos Para que no se nos calienten Deben estar fresquitos, fresquitos Mirad He puesto el refresco aquí Y aquí arriba El helado En el congelador Pero aquí hay más cajones Unos dibujos con formas de fresa De carro De corazón Canahoria Una estrella Y un poco de pan ¡Qué bonito! Y por último Aquí tenemos A nuestros huevitos Mini Shopkins Mirad qué graciosos Esto se puede quitar Estos son los seis Mini Shopkins Que podemos hacer Que se muevan ¡Qué huevitos tan simpáticos! ¡Hola! ¡Hola! Mirad Son muy pequeñines ¡Qué guay! Y ahora vamos a cerrar Toda la nevera Y vamos a pegar Todas las pegatinas Venga Empezamos por estas Y ahora que tengo El primer paquete de pegatinas Todo enganchado Mirad ¡Qué bonita! Vamos a poner El segundo Pero yo creo que este Quedará mejor Dentro de la nevera Y por último Nos queda Esta lista de tareas Al lado De la lista De la compra Y mirad Qué bonita nos ha quedado La nevera De los Shopkins ¡Qué chula! Nevera con máquina De helado Así ¡Oh! Nos ha salido Un heladito Ahora necesitaríamos Conseguir Un Shopkin Que fuera Como este ¿Lo veis? Un cubito de hielo Para ponerlos En nuestros refrescos Porque mirad Porque mirad 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 ¡Qué chuli! Y este ha sido El juguete nuevo De hoy La nevera De los Shopkins Espero que te haya gustado Si es así Dale un like Y suscríbete a este canal Para no perderte Ninguno de nuestros Nuevos vídeos Cada día Nos vemos pronto Un besito pitufos Adiós Adiós